Asimismo, la Unidad Educativa Ciudad de Machala presentó los trabajos manuales realizados en todas las áreas por los estudiantes en lo que va del año lectivo. A continuación, más detalles. Marcos Carrión, presidente de la Comisión de Cultura de la Unidad Educativa Ciudad de Machala, nos da detalles sobre la casa abierta realizada esta mañana, la cual fue enfocada al aprendizaje de los estudiantes a lo largo del periodo educativo. Con proyectos de ventas de casas, tenemos artesanías, tenemos réplicas de objetos arqueológicos, medicina ancestral, los juegos recreativos matemáticos, los juegos tradicionales que ya se están perdiendo, toda una serie de cosas. Tenemos el club de cocina donde los niños están también desenvolviéndose en este arte culinario. Aproximadamente 1.040 estudiantes fueron partícipes de este evento. Con aproximadamente 1.040 estudiantes, es decir, contamos con un buen número de estudiantes que cobija a una gran población de la ciudad de Machala. María Jara, por su parte, dio a conocer cuáles son las actitudes de los menores al desempeñar estas diversas labores. Parte de los conocimientos científicos, los niños estamos con los clubes, con lo que son las recreaciones deportivas, pues ahora en este año se han aumentado a cinco horas y ellos están aprendiendo de los juegos tradicionales que se están perdiendo. Marta Contento, Noticiero TV Euro.